1, 2 Si ella viene y se me acerca, lo mueve en cámara lenta No se me resiste y si me besa y da la vuelta No quiere pareja, solo se siente perfecta 1, 2, 3 Si ella viene y se me acerca, lo mueve en cámara lenta No se me resiste y si me besa y da la vuelta No quiere pareja, solo se siente perfecta 1, 2, 3 Ella me busca de noche y sé que no es para charlar Y tu amiga no es tan amiga, lo dijo por internet Que si vos no me encarabas, ella la iba a activar Así que Buffy, Buffy Vamos a escuchar el reggaetón, como te coca el titión No la quiero compartir porque solo la rompo yo Baby, esto nunca fue free porque me paga ese culón Así que Buffy, Buffy Y la nalga para atrás Y tra, tra, que yo le empiezo a gustar Y tra, tra, hasta pago con el traje Y tra, tra, apretado de circular Y tra, tra Si ella viene y se me acerca, lo mueve en cámara lenta No se me resiste y si me besa y da la vuelta No quiere pareja, solo se siente perfecta 1, 2, 3 De vuelta Si ella viene y se me acerca, lo mueve en cámara lenta No se me resiste y si me besa y da la vuelta No quiere pareja, solo se siente perfecta 1, 2, 3 De vuelta Arrancamos para previsar las dos Quiero estar en diferentes posiciones Cómo hacemos si a las 12 te conoces Le pone play, más el culo like a bow Le firme el pecho y a le echo derecho No importa si te echo sospecho Provecho, quedo satisfecho En el party la acecho Con el shalom echo Baby, se viene yo Y yo le digo para, para Y la nalga para atrás Y tra, tra, que yo le empiezo a gustar Y tra, tra Hasta pago con el traje Y tra, tra Apretado de circular Y tra, tra Si ella viene y se me acerca, lo mueve en cámara lenta No se me resiste y si me besa y da la vuelta No quiere pareja, solo se siente perfecta 1, 2, 3 De vuelta Si ella viene y se me acerca, lo mueve en cámara lenta No se me resiste y si me besa y da la vuelta No quiere pareja, solo se siente perfecta 1, 2, 3 De vuelta